hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta cubana como hacer mollejas en salsa o mollejas en fricacé con papas aquí yo puse unos cuantos corazoncitos pero eso es porque como voy a ablandar un poquito la molleja lo voy a sacar después porque es para mi perrita pero después voy a hacer también corazoncitos al limón corazoncitos en fricacé y demás ya ellos están lavados están lavados y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo en nuestra olla vamos a encender nuestro fuego yo primeramente lo que hago es ablandar un poco nuestras mollejas vamos a ponerle una hoja de laurel y vamos a poner nuestras mollejas esto no va a demorar mucho le vamos a dar de encender aquí le vamos a dar aproximadamente unos 15 minutos porque la molleja de por sí es un poquito dura aproximadamente unos 15 minutos le voy a poner la salsa media cucharada de salsa después le ponemos un poquito al sazón y ya regresamos para ver el siguiente paso bueno ya le estoy sacando el aire a la olla y aquí ya tengo mis mis sazón ya cortado mis verduritas al final del vídeo siempre van estar los ingredientes aquí tengo mis papas estas son unas papas pequeñas que se comen así también inclusive con la piel ustedes cojan la papa a su gusto voy a utilizar mi manteca de cerdo para hacerlo y vamos vamos a poner la mantequita de cerdo o si tienen no es necesariamente que tengan que poner la mantequita de cerdo pero bueno lo voy a hacer como el cubo que muchas veces se cocina con la manteca de cerdo vamos a poner así un poquito de manteca de cerdo vamos a poner así en frío que no esté tan caliente nuestro sazón para que se vaya pochando y suerte todo su sabor con el fuego medio bajo lo que voy a hacer es que le voy a poner un cuartico de sal para liberar todo el agua verdad de la cebolla y demás le vamos a poner un poquito de orégano y esto va a quedar bien bien así que vamos a esperar un poquito a que poche para ponerle el puré de tomate y los otros ingredientes vamos a ponerle el puré la pasta de puré más o menos dos cucharados y también le voy a poner un poquito porque no tengo el tomate acá tomate natural le voy a poner un poquito de ésta que es como una salsa de tomate le voy a poner un poquito antes mi madre le ponía tomate natural le quitaba la semillita y le ponía el tomate natural y quedaba que para aquí vamos a revolver y va a quedar unas mojitas y va a quedar unas mojitas en fricassé muy ricas o bueno estofaditas voy a poner el pimentón esto es opcional una cucharadita le voy a poner nuestras papas vamos a revolver ustedes echen de papa cantidad necesaria le voy a poner un chorrito de salsa de soja una cucharada también es opcional eso es cuando había cuando se conseguía ya pues estoy hablando de muchos años que me recuerdo que era una botellita medianita pues mi madre siempre le ponía las carnes vamos a poner un chorrito de vino seco y vamos a poner ya nuestras mollejas vamos a ir incorporando un chorrito con un poquito de el caldo que sobró vamos a ponerla toda y le vamos a poner ese mismo caldo esa agua para que se terminen de cocinar y también las papas fuego medio bajo y tapamos le vamos a dar aproximadamente le pueden poner un poquito de azúcar para contrarrestar la acidez del tomate vamos a tapar y vamos a darle aproximadamente unos 14 minutos a 15 que esté ya todo integrado y la patata esté bien o la papa bien blandita miren como va quedando y les quiero decir algo que se me olvidó decirle yo ahorita le puse una cucharadita de comino ok es para que lo sepan miren como va quedando miren que cosa más rica bueno mi gente y hasta aquí nuestras mollejas en fricassé con papas a lo cubano o mollejas también guisadas se le pueden decir guisadas espero que haya sido el agrado de todos ustedes que la pongan en práctica está riquísima y si quieren esto es opcional y le quieren poner un poquito de picantico pues se lo pueden hacer ok desearles a todos un buen día muchas bendiciones muchas gracias a todos mis suscriptores a las personas que se están suscribiendo y como siempre digo mi gente querida si dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente muy sincera desde un lado nos vemos en la siguiente